Todos hemos oído hablar acerca de los beneficios de los ácidos grasos omega 3. Hoy les vamos a explicar a qué se refieren estas sustancias y mitos y realidades en torno a las mismas. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, bien, muchas gracias. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 51665021 y nuestras cuentas de Twitter, arroba foro-tv, arroba DRA de Amperes y arroba Pasadita para que nos hagan llegar sus preguntas sobre los mitos y realidades de los omega 3. Bueno, para hablar de mitos y realidades de los ácidos grasos omega 3, damos la más cordial bienvenida a la doctora Silvia Orozco-Aviña, quien es especialista en nutrición clínica. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un honor estar en este programa, Diane y Marta. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y bueno, digamos que nos habla mucho del omega 3. ¿Qué es mejor obtener de los alimentos, digamos del pescado fundamentalmente, de los llamados azules? ¿O dónde tenemos que obtener el omega 3? La fuente principal de los ácidos grasos omega 3 es el pescado. Sin embargo, actualmente tenemos un gran problema. El pescado se encuentra contaminado con los grandes tóxicos, metales pesados, químicos, dioxinas, PCBs, que son los contaminantes industriales más tóxicos conocidos hasta la era y que son altamente peligrosos, que se depositan en el tejido graso, en el cerebro, en el hígado y que una vez que entran al organismo es difícil que vuelvan a salir. Muchas veces no vuelven a salir nunca. Y están asociados estos tóxicos con enfermedades como cataratas, falla cardíaca, falla renal y algunos tipos de cáncer. Indispensable es la grasa omega 3 en el cuerpo humano. Forma parte de todas nuestras membranas celulares. Sin embargo, estamos en una gran contradicción en este momento. Por una parte, la deficiencia es real. Hace 100 años, las madres daban a los hijos el famoso aceite hígado de bacalao, que por cierto sabe terriblemente asqueroso. Que hoy en día muchos los seguimos tomando en cápsulas, ¿verdad? Desafortunadamente, estos ácidos grasos, esos aceites que se usaron hace más de 100 años, con tanto éxito, las abuelitas lo daban a los niños, pues realmente actualmente son peligrosos. No solamente no sirven, porque su contenido en ácidos grasos omega 3 es demasiado bajo y su contenido en contaminantes, como los que acabo de mencionar, es altísimo. Entonces, la fuente del pescado, pues es un buen intento de tratar de reponer estos ácidos grasos que son esenciales, que forman parte de las membranas celulares y que el cuerpo no puede producir. Sin embargo, en esta época moderna, el consumir pescado diario no bastaría para cubrir esta gran deficiencia generacional. Hace 100 años, el consumo de pescado en América era 80% más alto. La disminución tan drástica en esta grasa de pescado, cambiamos la fuente de proteína de pescado por otras fuentes como lácteos, carne de res, carne de cerdo, otras fuentes de proteína. Dejamos el pescado por un lado. Y ahora que queremos regresar al pescado, porque hemos descubierto que esta deficiencia generacional está trayendo realmente estragos en la salud del ser humano, pues definitivamente nos encontramos con la paradoja de que está contaminado. Y bueno, el consumo por la OMS para el pescado se ha definido no más de tres veces a la semana por este tipo de contaminantes. Afortunadamente, actualmente hay manera de medir la deficiencia de ácidos grasos omega 3. Actualmente nosotros podemos solicitar un estudio de sangre ya en México, que por cierto es originario de la Universidad de Welfe en Canadá, este estudio, y puedes conocer cuáles son realmente tus necesidades personalizadas de esta grasa. Y poder reponerla, porque es una grasa esencial para nuestro organismo. José Luis López pregunta si las nueces y las almendras contienen ácidos grasos omega 3. Sí, sí contienen ácidos grasos omega 3, pero son de cadena corta. ¿Qué significa esto? Que son de origen vegetal y tienen menos de 18 átomos de carbono. Por lo tanto, su efecto positivo, antiinflamatorio, que es el efecto más importante de los ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios, no puede llevarse a cabo. El ser humano no tiene la capacidad de convertir las grasas vegetales omega 3 de cadena corta de 18 átomos de carbono a 20 átomos de carbono, como lo es naturalmente en el animal, en el pez. El pescado no produce por sí solo la grasa omega 3, sino que él es el producto final de la cadena alimentaria. Él consume las algas marinas, que son la fuente principal de estas grasas omega 3. Pero cuando consumimos el pescado, pues esos depósitos de esas dos grandes sustancias, que se llama EPA y DHA, que es EPA, ácido eicosapentanoico, y DHA, ácido docosexanoico, vamos a platicar cuáles son los impactos tan dramáticos que pueden tener. Y que realmente también hay que entender que se ha vuelto una panacea realmente el omega 3, que toda la gente piensa que tomando sus píldoras de omega 3 ya con eso ya la hizo. Y vamos a hablar que realmente el cuerpo requiere un balance entre omega 6 y omega 3 para equilibrar nuestra salud. Así es, y por ejemplo, vemos también de repente productos que te ponen ahí casi casi como adicionado con vitaminas, adicionado con omega 3. ¿Qué tan cierto es esto? Y de verdad, si sí le sirve a la gente o una vez más estamos hablando como el aceite de hígado de bacalao, ¿no? Es la época de la omegatización. Todo tiene omega. Exacto. La mayonesa tiene omega, el pan blanco tiene omega, todo tiene omega 3. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Cuando entendemos que su fuente marina, exclusivamente marina, y es la fuente más importante de estas grasas tan importantes para el organismo, para la salud, deberíamos entender que si un producto contiene estas grasas omega 3, debes haber apescado. Imagínate consumirte un pan que supuestamente está condicionado con grasas omega 3, debes haber apescado porque es pescado. Y realmente, pues no son ese tipo de grasas las que se ponen estos productos, se ponen grasas vegetales omega 3. Y como ya hablamos hace un momento, pues el cuerpo no puede convertirlas, no puede metabolizarlas. Realmente no. Entonces el producto debe saber apescado. Sin embargo, la gran problemática que tenemos es que los aceites de pescado que actualmente están disponibles en la área comercial, no cubren los requerimientos que se piden para hacer omega 3 para el consumo humano. Hay un requisito muy importante que la Organización Mundial de la Salud ha definido para que nosotros podamos definir como un omega 3 seguro, que está libre de estos contaminantes, su pureza, porque puede ser altamente peligroso. Aparece que todas las marcas contienen omega 3, ya ahora todas las marcas... ¿Y cuál es, digamos, una fuente confiable y adecuada para el humano de ácidos grasos omega 3? El pescado y los peces más jóvenes. Sin embargo, el procedimiento, como se hace el proceso de pureza, de desintoxicación, de limpieza de estas sustancias, es lo más importante. Hay un organismo que ustedes pueden identificar, hay una página web que pueden consultar la gente, el consumidor, www.ifosprogram.com www.ifosprogram.com Es el instituto que protege a los consumidores de aceite de pescado en el mundo. Lo califica con cinco estrellas, aquel que sea puro, libre de contaminantes y que tiene gran cantidad de omega 3, porque luego también hay aceites de pescado que tienen nada de omega 3 y un montón de contaminantes. El consumo humano, el aceite de pescado que es para consumo humano debe aparecer en esta página, que es mundial, que protege a los consumidores en todas partes del mundo y que tiene que ser calificado con cinco estrellas. Cinco estrellas es lo mejor. Cuatro estrellas, no tanta calidad. Tres estrellas, menos calidad. Dos estrellas, menos calidad. Cero estrellas o no aparece ahí, está estrellado, aléjate de ese aceite de pescado y cuéntale a quien más confianza le tenga. Silvia, nos pregunta Tamauliteco 20, que si también los mariscos tienen omega 3. Sí, definitivamente sí, pero no hay que consumir más de dos o tres veces a la semana este tipo de productos marinos, por lo que acabamos de hablar en este momento. Hay que asegurarse que los aceites de pescado que estamos consumiendo contienen los niveles de tótox, que es uno de los lineamientos más importantes para verificar si un aceite de pescado es de buena calidad. Los niveles de tótox son la nivel de rancicidad que tiene ese aceite. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga de origen del pescado son altamente oxidables a la temperatura y se enrancian, como cuando tú partes un aguacate y se oxida y se enrancia. Lo mismo con la manzana. Esto pasa con los ácidos grasos omega 3 dentro de nuestras células. Los niveles de tótox dicen qué tan rancio puede ser un ácido graso omega 3. Se sabe que más de 26 mil equivalentes por kilogramo de aceite de pescado no es para el consumo humano y tiene niveles de tótox altísimos. Es muy, muy rancio. Y esto está ligado a muchas enfermedades. Entonces, mucho cuidado. Es importante que la gente pueda reconocer. Hay un procedimiento muy sencillo que me gustaría decirle a la gente. Realmente, cuando tenga un aceite de pescado, aparte de visitar esta página web, puede romper la cápsula, meterla al congelador y si se congela como manteca, ni siquiera tiene el primer paso de destilación molecular que requiere el aceite grado farmacéutico omega 3. Así que no se tiene que congelar. No se tiene que congelar, a pesar de estar en el congelador. Y si no se congela, pues tampoco es garantía. La gente tiene que visitar esta página y ver que los estándares de calidad son adecuados. ¿Por qué? Porque hay muchísimos mitos y realidades acerca de esto. Yo me acuerdo que cuando las abuelas le daban el aceite, digo, bacalao, hemos leído a los niños. Los niños con problemas de artritis, los niños que tenían problemas en comportamiento, mejoraban. Y ahora se sabe por qué estas grasas son tan importantes para el ser humano. Lo que se sabe es que tienen efectos dramáticos en reducir la inflamación celular. En origen de la mayor parte de las enfermedades modernas, incluyendo el envejecimiento humano, comienzan las células. 60 millones de células guardan el secreto de envejecer y de enfermarse. Y hay una inflamación normal que pasa desapercibida por cualquier examen laboratorial y que ahora se ha asociado con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con envejecimiento, con lupus, incluso con déficit de atención y con hiperactividad de los niños. Y esta inflamación es debida a causa más importante por la deficiencia de estos ácidos grasos omega 3 de cadena larga. Por ejemplo, decías en tu documental que la dieta de los esquimales, en el norte hay grandes estudios del doctor Bruce Hollow, que ha estudiado los esquimales desde Canadá, y él ha encontrado que los niveles de inflamación en los esquimales son de 0.75, por la gran cantidad de productos marinos que ellos consumen en su dieta. Y bueno, si te vas, por ejemplo, a Japón, una región muy lejana de los esquimales, te encuentras que la dieta de los japoneses en las regiones de Okinawa, en aldeas de pescadores, es muy similar a lo que consumen los esquimales. En esas aldeas de pescadores consumen mucho pescado, gran cantidad de vegetales, gran cantidad de fruta, y los niveles de inflamación son de 1.5. ¿Cuánto creen ustedes que están manejando de inflamación celular los mexicanos? ¿Cuánto? 20. El promedio es de 20. No, bueno, y es que la inflamación es la que está relacionada justamente con los infartos, con toda la problemática cardiovascular. Esto es algo que recientemente se ha descubierto. Maestro Orozco, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Y vamos rapidísimo con la respuesta digital con Daniel Escalante. ¿Quieres saber más sobre los beneficios del Omega 3 y cuáles son las cantidades que debes de consumir diariamente para beneficiar a tu organismo? Entonces entra a la página de la revista del consumidor en revistadelconsumidor.gob.mx. Ahí vas a encontrar artículos y cápsulas de video muy interesantes en las cuales los expertos responden a tus dudas más frecuentes sobre el Omega 3 y los beneficios que este tiene sobre tu cuerpo. Dentro de este sitio encontrarás información relacionada con salud y cómo realizar las mejores compras para estar siempre sano y ahorrar al mismo tiempo. Una de las páginas más completas sobre nutrición y alimentos en español es zonadiet.com, donde encontrarás miles de artículos relacionados con nuestro régimen alimenticio y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Consulta la gran variedad de artículos sobre Omega 3 en el sitio y compártelos en tu red social preferida. Marta Dian es de información. Muchas gracias a Daniela, Marta, gracias. Gracias Dian. En cápsulas, ¿verdad? Desafortunadamente, estos ácidos grasos, esos aceites que se usaron hace más de 100 años, con tanto éxito, las abuelitas lo daban a los niños, pues realmente, actualmente, son peligrosos. No solamente no sirven, porque su contenido en ácidos grasos Omega 3 es demasiado bajo y su contenido en contaminantes, como los que acabo de mencionar, es altísimo. Entonces, la fuente del pescado, pues es un buen intento de tratar de reponer estos ácidos grasos Omega 3. Bueno, para hablar de mitos y realidades de los ácidos grasos Omega 3, damos la más cordial bienvenida a la doctora Silvia Orozco Aviña, quien es especialista en nutrición clínica. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un honor estar en este programa, Dian y Marta. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y bueno, digamos que nos habla mucho del Omega 3. ¿Qué es mejor obtener de los alimentos, de, digamos, del pescado, fundamentalmente, de los llamados azules, o de dónde tenemos que obtener el Omega 3? La fuente principal de los ácidos grasos Omega 3 es el pescado. Sin embargo, actualmente tenemos un gran problema. El pescado se encuentra contaminado con los grandes tóxicos, metales pesados, químicos, dioxinas, PCBs, que son los contaminantes industriales más tóxicos conocidos hasta la era, y que son altamente peligrosos, que se depositan en el tejido graso, en el cerebro, en el hígado, y que una vez que entran al organismo, es difícil que vuelvan a salir. Todos hemos oído hablar acerca de los beneficios de los ácidos grasos Omega 3. Hoy les vamos a explicar a qué se refieren estas sustancias y mitos y realidades en torno a las mismas. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, Dian, muchas gracias. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio, 51-66-5021, y nuestras cuentas de Twitter, arroba, foro-tv, arroba, DRA de Amperes, y arroba, Pasadita, para que nos hagan llegar sus preguntas sobre los mitos y realidades de los Omega 3. Muchas veces no vuelven a salir nunca. Y están asociados estos tóxicos con enfermedades como cataratas, falla cardíaca, falla renal, y algunos tipos de cáncer. Indispensable es la grasa Omega 3 en el cuerpo humano. Forma parte de todas nuestras membranas celulares. Sin embargo, estamos en una gran contradicción en este momento. Por una parte, la deficiencia es real. Hace 100 años, las madres daban a los hijos el famoso aceite hígado de bacalao, que por cierto sabe terriblemente asqueroso. Y hoy en día muchos lo seguimos tomando.